Ahora ya estamos preparando las cocinas, que vos ya viste, viste, que las estoy preparando, que anden todas bien, que el sábado no tengan problema las cocineras. Claro. Si no empiezan a llamarme, a llamarme, viste, que al final me gastan el nombre tanto que me llaman. Claro. Evelio, ¿y qué platos van a preparar para esta edición 2014? Bueno, el tradicional chucrú con salchicha y costillita de cerdo, el carré de cerdo con puré de manzana, de postre la selva negra, torta alemana, de esta comida al paso, la hamburguesa y salchicha, pancho. Claro. ¿No han incorporado una comida nueva, sino que más o menos como se viene manejando todos los años? No, sí, sí, nueva no incorporamos nunca. Hay comida nueva, pero es de mucho más trabajo, viste. Claro. Que necesita, no se puede hacer, como es, al aire libre, vamos a decir, esas comidas. Claro, claro. Y en cuanto al chucrú, bueno, ya lo están preparando, ya lo tienen... No, ya lo tenemos, ya va a ser dos meses y medio ya que está. Que ya lo están preparando. Sí, 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 ya está, viste, se compró el repollo, conseguimos repollo bueno en, ¿cómo es? En Mendoza, en el León de Mendoza, 120 repollos, hay más o menos 80 kilos de chucrú, porque merma más o menos la mitad eso, para prepararlo. Claro. Muy bien, ¿y cuántas porciones aproximadamente preparan para la fiesta? Bueno, el chucrú no tenemos límite porque es una cosa que si sobra se guarda, no es problema, se pone otra vez en salmuera y no... Y se guarda. Se guarda, no hay problema. Claro. Pero más o menos se prepara siempre con unas 300 porciones, más o menos, tanto el carré como el chucrú. Sí, bien. Es lo que siempre se vendió, que me acuerdo, viste, en las colectividades, eso es más o menos lo que se vendió siempre. Claro, claro. Decíamos que no podíamos hablar de precio porque, bueno, está un poco inestable el tema de la situación. Eso se va a dar a conocer un poquito más cerca del sábado, ¿no? Sí, mira, del asunto de la carne me dijeron que me dan el precio el viernes cuando lo voy a buscar. Claro. El otro día me dijeron que es hoy, mañana no sé. Entonces no podemos hacer, ¿cómo es? La mayonesa, la sabora y el comerse y el otro, que no es sabora, comer... ¿Salsagüe o algo de eso? Sí, esa cosa. Llegan ahora el jueves, ahí te doy el precio. Claro. Entonces no, no... Todavía no se han dado la lista de prensa, ¿no? No, no, no. Segur. Con el repollo sí, nosotros lo veríamos, pero lo que tenemos que agregarle no sabemos el precio de nada. Claro, seguramente nada. Evelio, este año va a haber un grupo de San Jerónimo que los va a representar con el cuerpo de baile, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, los chiquitos son, viste, los de San Jerónimo. Los angelitos alpinos son. Angelitos alpinos. Bueno, venían a representarnos nosotros y todavía ellos querían, viste, venir a nombre nuestro. No, no, ustedes vienen a representar a la asociación suiza San Carlos, ¿no? Que son de San Jerónimo, no, 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 nada, no, nada que son, que los tenemos nosotros, no, 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 no. Es lo que corresponde, así es. Claro. Añoranza suiza, bueno, hoy momentáneamente se disolvió, ¿no? Se disolvió, viste, no. Están, algunos hay todavía, pero son muy pocas parejas, había dos parejas, tres parejas, no se puede hacer un baile con eso. Yo no bailo, yo fue el último año, fue el año pasado en la colectividad, dije yo no bailo más, ya pasé de moda, viste. Cuesta que haya gente, ¿no?, que quiera seguir y que quiera... No, 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 yo ya estoy muy grande, va a estar ahí, no, no, no. Ya hacía rato que quería dejar, pero, viste, me daban, daban, manijas, viste, bueno, seguía perdón. El año pasado le dije, no, es la última vez y basta. Claro. No sigo más. Pero van a tener representantes en esta edición, la gente entonces de San Jerónimo va a estar en nombre de ustedes. Por ahí van, una vez empiezan a buscar, a empezar los chicos otra vez, no sé, a guardar la gente grande, no grandes, yo digo, qué sé yo, personas de 30, 40 años, viste, que fuera lindo. También unas cuatro parejas para hacer bailes así con los chicos, tres, cuatro parejas de los chicos, entonces queda más. Este, como decirte, más visto, más de mirar las cosas, viste, un grande con todos los chiquitos nos va.